¡Hola, limoncitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este video es para compartir algunas de las cosas que he hecho para tratar de quedar embarazada. Yo sé que quizás ustedes van a decir, pues es que no te ayudaron mucho porque no he salido embarazada, pero no porque a mí no me hayan servido o no haya pasado algo, quiere decir que no sirve o no funcione. Este video es simplemente el propósito de ayudar a muchas que quizás están comenzando con este viaje de la fertilidad. Y entonces, más que nada, quiero compartir todo. En sí, como que mi experiencia con ustedes, quizás ustedes también ya han probado estos productos o quizás no, quizás te pueda ayudar a ti. Y quiero decir algo muy importante desde el fondo de mi corazón, que muchas van a decir que otra vez un video de estos. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué las personas que estamos sufriendo de infertilidad tenemos que quedarnos callados? Estoy muy, muy como harta de no hablar. Ustedes saben que yo esto lo he guardado por tres años. Y siento que yo soy como que una voz de todas esas mujeres que están ahorita sufriendo contra la infertilidad. Es una larga batalla. Es una lucha diaria. Desde el fondo de nuestro corazón, claro que siempre tenemos como que una espinita ahí en el corazón. Y lo vamos a tener hasta que no tengamos lo que más anhelamos. Pero bueno, mucho ánimo y espero que esto te sirva. Por aquí estuve escribiendo una de las cosas que he hecho para que no se me olviden. Y por acá tengo unos productos también. Y bueno, vean mi cacho. Una de las cosas que yo compré es lo primero que hice porque mi hermana ya tenía tres hijos. Entonces cuando yo le dije que quería embarazarme, ella lo primero que hizo me recomendó esto. Unas tiritas, unas tiritas de ovulación que tú empiezas a utilizarlos más o menos. Pues ahí te va explicando qué días a qué días utilizarlo. Y cuando te salen dos rayitas es porque estás ovulando. En verdad que muchas veces yo me he equivocado porque también compré las tiritas de prueba de embarazo. Porque en verdad que cuando en principio empecé a hacer cosas y que estaba así mes con mes tratando de quedar embarazada. Salió carísimo estar gastando en pruebas de embarazo. Entonces yo te recomiendo que compres estas tiritas que son pruebas de embarazo y estas de ovulación. Pero ten mucho cuidado de no confundirte porque yo muchas veces me he confundido y me he hecho las tiritas de ovulación pensando que son las de embarazo. Y muchas veces hasta he gritado porque ¡ay! estoy embarazada. Y luego cuando vengo y veo que era de ovulación me he llevado una gran tristeza. Pero bueno, esto es de verdad que se lo recomiendo bastante. También algo que fui a hacer, me fui a sobar. Fue un poco doloroso. Fue doloroso, sí. Me dijeron que tenía la matriz caída en ese momento. Y pues la verdad que creo que eso de sobarse tienes que ir como con alguien súper reconocido que ha ayudado a muchas. A mí la verdad no me ayudó. Pero bueno, yo sé que tengo otras complicaciones. Entonces no es algo que sea como que la culpa de la sobada. Pero cuando fui al doctor a hacerme estudios me hicieron el estudio que se los voy a escribir por aquí porque no estoy muy segura cómo se llama. Pero creo que es el histerosalpinografía. Que más que nada te inyectan un líquido en tu útero. Que es un líquido contraste para ver si tus trompas son permeables. Y ese estudio me lo han hecho dos veces. Entonces la verdad que sí, a mí sí me ha dolido. Y es bastante incómodo más que nada. Porque te ponen un aparato, luego te inyectan y luego sientes cólico. Y mi resultado lo que fue es que sí, mis trompas son permeables. Pero yo tengo el útero en reto lateral a la izquierda. Entonces yo al principio cuando me metí en Google dije, oh Dios mío, ¿qué es eso? Es súper mal porque muchas veces en Google te dicen cosas. Entonces todos los doctores me han dicho que no es nada malo. Yo he leído que pues es más batalloso para quedar embarazada. Y quizás sí, sí. Pero bueno, los doctores han dicho que ese no es un gran problema. Déjenme saber si alguien de ustedes tiene el útero así. Yo desde que me lo dijeron, cuando siento cólicos, lo siento de la parte izquierda, lateral, izquierda, para atrás. Retro significa para atrás. Entonces mi útero está como para atrás, a la izquierda, lateral. Y bueno, también, también empecé a tomar, al principio empecé a tomar el té de Damiana. Este té mi abuelita se lo dio a la mamá de mi mejor amiga para que saliera embarazada. Yo la verdad, lo empecé a tomar cuando estaba apenas comenzando este gran camino de la infertilidad. Lo empecé a tomar unos meses y la verdad que ahí todavía yo no conocía lo que era la paciencia. Entonces, como quien dice, se me acabó la paciencia y lo dejé a un lado. Pero creo que voy a empezar a tomar ese té. Siento que no voy a perder nada. Estas son unas gotitas de fertilidad, estas las tienen en las Sprouts. Y tienen como que muchos ingredientes muy buenos para nosotras. La verdad, cuando son estas cosas, uno mes con mes, como que a veces ya nos queremos rendir. Entonces yo este no he sido tan constante por lo mismo, porque me he hecho tratamientos y cosas así. Y a veces digo, mejor ya no quiero pensar nada, entonces lo he expuesto a un lado. Algo que es muy importante, si tú estás tratando de quedar embarazada, usar un lubricante que te ayude. Porque si usas uno regular, creo que mata, la mayoría mata los espermatozoides. Entonces procura tener un lubricante, este se llama Preseed. La famosa maca. Esto yo me hacía licuado, se le ponía maca. Esto dice que te ayuda a regular tus hormonas. También me recomendaron y que las UCF fueron las inyecciones de cuerpo amarillo. Estas inyecciones, lo que yo tengo entendido, por lo que yo he leído, es progesterona. Entonces esto te ayuda a que tu útero se haga más fuerte. Porque muchas veces no tenemos suficiente progesterona. Entonces por eso ha habido también, a veces hay muchos abortos porque no tienen suficiente progesterona. Entonces estos son buenos. De todas estas cosas que yo les estoy mostrando, ustedes, antes que nada, coméntenlo con su doctor o hagan una búsqueda. No hagan nada de esto sin consultar a un doctor, por favor. Igual las tomé, esta es progesterona que me daban después, que tomara después de mis tratamientos. Dos semanas, las dos semanas de espera me tenían en progesterona con estas pastillas. Lo que yo he aprendido que con estas pastillas de progesterona, para todas las chicas que a veces no les llega su menstruación como muy a tiempo. A mí lo que me han ayudado estas pastillas es que como que me ayude a que se me regule el ciclo tomando progesterona. Usualmente después de que ovulea, a veces me gusta tomarlas esas dos semanas. Y en verdad que es súper puntual, me llega mi menstruación. Pero igual consulten a su médico. Al igual es muy importante tomar ácido fólico. No saben lo importante que tenemos que prepararnos, chicas, para que nuestro cuerpo esté bien. También a mí me mandaron un post de una pareja que había hecho in vitro y no les funcionó. Pero después tomaron estas pastillas junto con estas que son Pregnitude. Estas de aquí es como que un polvito que lo que hace este polvito que te ayuda a regular tus ciclos, te ayuda a ovular. Y la verdad que dicen que son buenísimas. Entonces yo estuve tomando de estos polvitos junto con otras vitaminas que se las voy a poner aquí o en la cajita de información. Las tengo aquí de este lado. Ahorita voy a tratar de buscarlos en mi celular. Pero la tomé junto con esto. Y es un plan que esta chica dio que ella tomó unas pastillas y su esposo también otras. Fue como que para los dos. Porque muchas veces no somos nada más nosotras. Es también nuestra pareja que tiene que pues tomarse vitamina. Al igual quería decirles que yo tuve tres inseminaciones. Eso va a ser otro video porque no quiero que este video sea súper largo. Si ustedes quieren un video sobre mi experiencia con la inseminación y todo lo que hice, los cuidados y todas esas cosas, se los puedo hacer. Tuve, hice tres inseminaciones y este último que fue un in vitro. También si ustedes quieren que yo hable sobre eso, lo que es, lo que pasé, todo lo que yo pienso y todo eso también se los puedo hacer en otro video. Y pues yo sé que cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos haciendo nada, así como estoy yo ahorita que no estoy esperando nada, es bastante, puede ser doloroso. Porque sentimos que nada más estamos como quien dice perdiendo el tiempo, mientras en todas las redes sociales vemos lo que más queremos. Y puede ser muy difícil, pero no hay que desanimarnos, hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo mucha paciencia. Paciencia es una gran palabra que yo he aprendido a tener paciencia. Y si Dios quiere que tenga paciencia y me ha enseñado a tener paciencia, pues aquí estaré. Como siempre lo he dicho, el tiempo de Dios es perfecto, no hay que desanimarnos. Yo sé que por algo Él ha hecho todo esto y para darnos una enseñanza, para acercarnos, como ahorita yo estoy con ustedes compartiendo todo esto. Mi voz es la voz de muchísimas chicas, muchas chicas que no se atreven a contarlo, así como yo no me atreví a contarlo. Yo quiero romper todos esos estereotipos, todos esos tabús de que las mujeres no podemos hablar de estas cosas cuando esta, pues esto que estamos pasando, esta enfermedad, es igual que difícil que todas las enfermedades. Porque es como que un sube y baja de emociones y lo peor es que tenemos que quedarnos calladas. Y yo no quiero eso. Yo quiero animarte, quiero decirte que tengas mucha fe, que no te desanimes y que vas a ver que va a llegar. Prueba todo, no pierdes nada con probar cosas naturales también. Y si se me olvidó una cosita, pues voy a tratar de hacer otro video o agregarla en la cajita de información. Déjenme saber sus opiniones, déjenme saber ustedes lo que han probado. Ah, y se me había olvidado decir que ahorita estoy tomando canela con hoja de laurel. Yo sé que este es como que, uff, un súper, súper tema porque muchas me han escrito que la canela también es abortiva. Pero la manera en que me lo estoy tomando son que me lo estoy tomando después de mi menstruación. Me lo tomo dos semanas y descanso. Me dijeron que mi menstruación no me lo tomara. Entonces, déjenme saber, muchos me han escrito que la canela y el laurel es buenísimo para limpiarte, para calentarte la matril. Este video lo hice con mucho amor, queriendo ayudarte. Y bueno, ya me voy a quedar sin luz. Muchas gracias por todo el apoyo. Las quiero mucho. Les mando muchas bendiciones. Mucho ánimo, mucho ánimo. Si tú estás pasando por esto, te mando un gran abrazo. Somos hermanas y que sentimos el mismo dolor. Las quiero mucho, mucho ánimo. Y les mando muchos, muchos besos. Nos vemos hasta el siguiente video. Ánimo. Adiós.